O sea, Nakamas, no sé si estoy en mi casa o en Arabasta, porque es que hace un calor aquí, que encima está... No, es que... Sí, no sé ni qué decir. Bueno, los días Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un vídeo, pues, diferente, no tiene sección. Es un vídeo de estos que me sale a la poronga a hacer y se hace y ya está. En el mundo de One Piece Nakamas hay muchos personajes que por lo menos yo considero que podrían sin ningún problema haber entrado en la tripulación y ser unos muigwaras más. Pero siempre hay algo que hace que se descarte. Sabemos que los muigwaras, para poder entrar en la tripulación inconsciente o indirectamente, necesitan recumplir, ojo, recumplir, cumplir una serie de requisitos que ahora mismo os comentaré, pues, por si no sois conocedoras de ellas. Y es cierto que a estos personajes, algunos no cumplen todas, otras veremos que sí que lo cumplen todas, pero bueno, a fin de cuentas, como Oda, pues, no tenía pensados meterlos en la tripulación, no ha tenido esa necesidad de desarrollarlos tanto para cumplir todos estos requisitos que son los siguientes. Primera de todas, cada personaje tiene que tener dentro de la tripulación un estilo peculiar de combate, es decir, no hay ninguno Nakamas, si os fijáis, que pelean exactamente igual. Incluso hasta los espadachines, Zoro y Brook, cada uno tiene su rollo. Uno es rollo samurai y el otro es rollo esgrimista. Los usuarios, pues, utilizan sus akuma no mis para pelear. Frankie es un cyborg y utiliza su tecnología implementada en su cuerpo. Usopp, un tirachina. Sanji da patadas como panes. Como veis, Kamu y Wara cumple maneras diferentes, digamos, no de pelear. Algo que los hace muy peculiares dentro de cada uno a nivel, pues eso, individual de la tripulación. Número dos, una función dentro del barco. Tenemos desde gente como Luffy, que no hace mucho dentro del barco, pero es el capitán, ya tiene un rol. Brook es un músico, Nami es navegante, Jinbe es timonel, Sanji es cocinero, chopper médico... Vemos que todos, menos Zoro, que ahora se ha quedado un poco vacío en ese tema, tienen un rol dentro del barco. Y por último, número tres, tener un pasado triste. Que como vemos, todos los Muigwaras tienen un pasado triste. Incluso Jinbe, que igual estáis pensando que no tiene un pasado triste. Coño, Nakamas, Fisher Tiger, ¿qué? Fisher Tiger, ¿qué? Todos tienen un pasado triste de niños, menos, pues en este caso, Jinbe, que lo tiene bastante mayorcito. O Brook, que también lo tuvo bastante mayorcito, básicamente porque se le murieron todos los Nakamas en el barco. Entonces, como ya he comentado, algunos de estos personajes que diré no cumplen los tres requisitos, pero también, tal vez, porque Oda no haya querido desarrollarlos. Que si a Oda se le hubiese metido entre ceja y ceja, meter a este personaje en la tripulación, ya os digo yo que sin ningún problema podría haberle dado, por ejemplo, un pasado triste a alguien que de momento no sepamos que lo tiene. Pero todo esto lo iréis viendo porque lo iré explicando y desarrollando, Nakamas. Vamos con el primero que podría haber sido un Muigwara, pero por cosas de la vida no lo fue. Y este es Pauli. Este, la verdad, es que he llegado a esta conclusión gracias a que en el YouTube morado estamos viendo los arcos de Water 7 y ahora mismo en Ethnie's Lobby, que por cierto, lo tenéis ahí debajo, el YouTube morado, por si queréis seguirme. Y gracias a volver a estar viéndome el arco de Water 7 y Ethnie's Lobby, todo el rato, incluso en los propios directos, lo estoy remarcando. O sea, este personaje podría ser sin ningún problema un Muigwara. ¿Dónde está el factor que hace que deje de tener posibilidades como Nakama? Pues cojones, que está Frankie en ese arco también. Claro, a fin de cuentas, es verdad que Frankie estaba destinado a ser un Muigwara y entonces no se puede meter a dos personajes que tienen exactamente el mismo rol. O sea, tanto Frankie como Pauli realmente serían los carpinteros. Con uno, entonces vale, y en este caso Frankie obviamente gana por goleada. Pero aquí tenemos los factores que podrían hacer que Pauli, sin ningún problema, en caso de que no hubiera estado Frankie, hubiese sido el carpintero que se hubiesen llevado de Water 7. Número uno, tiene un combate, un estilo de combate muy peculiar y es que pelea con cuerdas, no se lo hemos visto ya no a ningún Muigwara, sino a ningún otro personaje que yo recuerde en One Piece. Hemos visto que tenga ese estilo tan peculiar de pelear y además que las maneja bastante bien. Bien, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta que ha habido incluso un timeskip, imaginándoos que en vez de Frankie hubiera sido Pauli quien hubiera entrado en la tripulación en Water 7, claro, Thriller Bark, Sabaody, el timeskip, o sea, Pauli también habría mejorado muchísimo porque igual algunos estáis pensando, joder, es que Pauli es muy débil para estar en la tripulación. A ver, Pauli en Water 7 reventaba a Usopp, a Nami, a Robin no creo, pero bueno, había personajes a los que podía ganar dentro de la tripulación, con lo que teniendo en cuenta que estábamos en ese momento el timeskip y demás, Pauli podría haber mejorado muchísimo, incluso a veces, aunque no tenga una Akuma no Mi, ahora que estoy volviendo a verme en Nieslopi junto a vosotros, me doy cuenta de que sin ningún problema la habilidad de Pauli podría ser una Akuma no Mi, que no lo es, pero podría serlo. En resumen para mí, si Pauli hubiera entrado en la tripulación, actualmente podría estar sin ningún problema en el top 5 de los más fuertes dentro de los Muigwara. También tiene una personalidad bastante peculiar, podría catalogarse como una mezcla entre las actitudes de Zoro y de Sanji, donde vemos esa mala hostia a la hora de combate o esa seriedad que puede tener Zoro, y a la vez tiene esos gajos cómicos, esos toques como que le dan más personalidad y más carisma, que tiene Sanji, pues de ser, por ejemplo, un pervertido con las mujeres. En resumen, creo que sí que sería un personaje que podría dar bastante juego, tanto a la hora de momentos cómicos como de momentos en los que hay que ponerse serios, porque tiene las dos partes buenas de Zoro y Sanji. Y obviamente, respecto a funcionar en el barco, sin duda alguna sería el carpintero. Lo que pasa es que, claro, ha llegado Franky y, como he dicho antes, gana por goleada ante el caso de Pauli. Pero vamos, que quitando la parte del pasado triste que no tiene y que Oda sin problema habría podido meterle un pasado triste, quitando eso, tiene todas las condiciones para ser un Muigwara, y a mí la verdad es que no me hubiera desagradado que hubiera entrado como tal. Pasemos al siguiente personaje que sin ningún problema habría podido aspirar a puesto de Muigwara, y este es el Jojin Hachi. Con nuestro querido Hachi acabaría pasando un poco lo mismo que ha pasado con Pauli, que es que, a pesar de que podía tener papeletas para entrar en la tripulación, ha llegado otro personaje que ha ocupado su respectivo puesto y además que le gana por otra goleada. En este caso no es Franky, es Jinbe. ¿Por qué Hachi podría haber entrado en la tripulación sin ningún problema? Pues bueno, todo esto teniendo en cuenta hasta que entró Jinbe, luego ya obviamente nos lo descartamos. Pero antes de que entrase nuestro querido Tritón, tenemos que tener en cuenta que habría sido el único Jojin de la tripulación, es decir, una nueva raza y por ende nueva diversidad, o sea, bueno, más diversidad. Nueva diversidad. Tenía un estilo de combate también bastante peculiar, es verdad que era espadachín, pero no era del mismo modo espadachín que Zoro como un samurai o Brook como un esgrimista. Tenía como una especie de combate, digamos, como apoyándose en sus habilidades de Jojin. Al final él tenía, creo que eran seis o ocho brazos, pues cruzaba ocho espadas y conseguía, pues eso, mediante sus habilidades de Jojin, potenciar esa capacidad de combate de espada. Una personalidad bastante peculiar que no se ve en el barco. Lo más cercano que podríamos tener sería Luffy, pero es que tampoco tiene mucho que ver. Por eso digo que lo más cercano, pero es que no tiene nada que ver, porque es una personalidad totalmente nueva en la tripulación, así como de inocente, pero no del mismo estilo inocente que Luffy. Es bastante inocente a raíz de lo tonto que es, pero tonto de que... No un tonto Luffy, un tonto de verdad, que no le llega al pobre. La cosa con Hachi también, bueno, además de que a raíz de esa inocencia sea bastante manipulable, como pasó con el caso de Arlong, por ejemplo, luego vimos que realmente era un tío muy bueno y sobre todo con muy buen corazón. Algo que en los Muigwaras, pues lógicamente, es un requisito así, pues que hace un poco falta, ¿no? O sea, no vamos a tener mierdas de persona en la tripulación. Y debido a su tontura e inocencia, yo creo que podría haber dado bastantes momentos, tanto graciosos como emotivos. En motivos tenemos, claro ejemplo, el momento del Tenrubito cuando Luffy le calzó el puñetazo al Tenrubito. Ese momento fue a raíz de lo que le pasó con Hachi. Con lo que para mí también podría haber sido un personaje que sin ningún problema podría ser un Mugiwara. ¿Qué pasa? Pues lo de Jinbe, coño. Jinbe obviamente es mil veces mejor, entonces ya pues descartamos a Hachi. ¡Qué calor, qué calor que tengo! ¡Me estoy derritiendo mierda! He movido un trípode. Ojo Nakama, se viene otro personaje que sin ningún problema, de hecho seguro que muchos de vosotros lo aceptaríais con los brazos abiertos. Podría haber sido un Mugiwara y este es el señor o señora, depende de cómo quiera clasificarse él mismo o ella misma, Bone Clay, Mr. Chu. Alguien que ya desde el propio final de Arabasta, ya no estamos hablando de Impel Down, ya desde el final de Arabasta se hizo un huequito en nuestros corazones, entregándose a la marina, permitiendo así que los Mugiwaras pudieran escapar. Además con una despedida bastante emotiva. Y bueno, luego ya ni hablemos de Impel Down, o sea, quien no tenga un poquito, aunque sea un poquito de cariño a Bone Clay, después de lo que hizo ya en Impel Down, es que, con querido compañero mío, no tienes corazón. Respecto a requisitos y cosas que podría aportar en la tripulación, sin duda creo que sería uno de los más leales a Luffy, se vio en Impel Down donde no era ni Nakama suyo, simplemente eran amigos y estuvo dispuesto a morir ya como 5 veces en el propio Impel Down. Un estilo de combate también súper peculiar, ligeramente parecido al de Sanji con tema de patadas y demás, pero con un factor que le diferencia, y es que él utiliza mucho el Okama Kenpo. Es decir, tienen cierta similitud, Sanji y Bone Clay, pero exactamente igual que tendrían Zoro y Brook, que los dos son espadachines pero cada uno a su rollo. Pues aquí pasaría lo mismo con el Okama Kenpo o las patadas de Sanji. Desconocemos su pasado, pero sin ninguna duda, si Oda hubiera querido, podría haberle puesto un pasado bastante duro, de una manera muy sencilla, y es que al ser un Okama podría pasar exactamente lo mismo que pasa en la sociedad real, que al ser diferente un poco a la aceptación social, que por suerte cada vez menos, pero quieras o no, pues siga habiendo discriminación. Creo que se podría haber creado Oda una historia bastante interesante de cómo fue discriminada al principio por ser diferente de los demás niños y niñas, que no encontraba ningún hueco de aceptación, y a raíz de ahí fue creciendo y aprendiendo a amarse a sí mismo. Podría haber creado algo así sin problemas. De hecho, en el mundo de One Piece, quieras o no, también pasa eso de tema de discriminación con los Yojin, donde hay racismo por parte de muchos humanos hacia los Yojin. Pues que pasase con los Okamas, quiero decir, haciendo un símil con la realidad, tampoco sería tan locura pensarlo. Oye, Quinto, ¿y qué rol desempeñaría Bon Clay en la tripulación? Porque no tiene ninguna habilidad especial. ¿Cómo que no, Nakama? ¿Cómo que no? ¿Qué pasa cuando todos los Mugiwaras se juntan con Bon Clay o cuando se sube a un escenario? Que todo el mundo se anima, Nakamas, y al igual que Brook es un músico que está para levantar los ánimos de la tripulación, creo que un animador dentro de la propia tripulación, que complementase perfectamente con Brook entre música y animación, creo que podría ser un rol perfecto que daría un aire, tanto de humor también como de buen rollismo en la tripulación, que sería muy bueno. Además, con el tema de poder cambiar de caras y demás, es que daría mucho juego a muchos momentos cómicos dentro del barco, con lo que creo que podría desempeñar el rol de animador sin ningún problema. Y de hecho, animaría mejor que Toei Animation hasta antes de Wano. Sin duda, un personaje genial, fantástico, que casi todo el mundo yo creo que lo aceptaríamos encantadísimos en la tripulación, pero que el destino le ha llevado por otro camino, haciendo que, como vimos en la portada del capítulo 666, finalmente sea el nuevo líder, la nueva líder reina Okama, del nivel 5.5 de Impelda. Es decir, seguramente no acabe siendo muy Wara, sino que se quedará como nueva reina Okama. Y bueno, Nakama, nos quedan dos personajes, que creo que podrían ser bastante interesantes como Mugiwaras, y el primero no ha llegado a ser Mugiwara, pero sí que algo, lo más cercano a un Mugiwara dentro de no ser un Nakama. Y este es Bartolomeo. Es cierto, pues como he dicho, que ha conseguido lo más cercano a ser un Mugiwara, ¿no? Es líder, comandante de una de las divisiones de la gran flota de los Mugiwara. No es Nakama, pero casi. Pero a diferencia de los demás líderes de las divisiones de la flota de Luffy, creo que Bartolomeo sí que podría haber encajado perfectamente como propio Nakama. A diferencia, por ejemplo, de Cavendish, de Hyruddin, de Leo, no los veo como Nakama. Sin embargo, a Bartolomeo sí. Es un personaje con también una personalidad como muy marcada, muy característica y muy propia de Bartolomeo. Una personalidad muy fuerte que hemos visto que puede dar muchísimos momentos cómicos, como lo de LULULUFIS DEMPAI, mismamente, y su constante fanboyismo hacia los Mugiwaras en general, un factor que obviamente daría mucha risa. Y luego también hemos visto que también tiene esa capacidad de proporcionarnos momentos épicos, como cuando creó un nuevo ataque con su Bari Bari no Mi, que hizo el Bari Bari no Pistol, en plan inspirándose en Luffy, donde consiguió reventar a Gladius, si no recuerdo mal, si fue a Gladius. Y eso, que fue un momento que, coño, cuando lo vimos, hostia, bastante épico. Un estilo de combate muy curioso, como es pelear tanto para atacar como para defenderse con sus barreras de la Bari Bari no Mi, que sinceramente me parece una Akuma no Mi muy rota. Y tal vez estéis encontrando un pequeño pero que es el siguiente. Joder, pero Bartolomeo tiene su propia tripulación. No podría dejarlos tirados y tampoco podrían entrar todos. Eso de Akamas no es ningún problema porque en la propia tripulación de los Mugiwaras hay dos así. El primero es Franky, que tenía la Franky Family, la cual pues la dejó ahí. En Waddle se venía como por culo, no se cortó un pelo. Y el otro, pues más de lo mismo, es Jinbe, que era hasta hace nada el capitán de los Piratas del Sol. Tripulación aliada a Big Mom, que se desentendió de Big Mom. Y Jinbe se desentendió de los Piratas del Sol, dejando como puesto de capitán a Aladín y él uniéndose a los Mugiwaras. Estamos viendo que eso de dejar las tripulaciones no supone ningún problema. Pero bueno, por cosas de la vida, pues Oda en vez de hacer eso, ha decidido metérnoslo como capitán, de, bueno, comandante, de la flota de los Mugiwaras, de la segunda flota, de la segunda división, flota, como queráis llamarlo. Mira, me vale vergas. Algo que sinceramente pues tampoco está nada mal, ¿no? O sea, eso quiere decir que le volveremos a ver y encima participando mano a mano con nuestro querido capitán. Con lo que yo me doy por satisfecho. Y por último, Akamas, tenemos un personaje que es un poco polémico porque es como que sí pero no. Y ahora os vais a entender tanto el sí como el no. Y este es... Sí, efectivamente. Doflamingo. Que no. Es broma. Caesar Clown. Se me había olvidado ahí el nombre. Me chirría mucho el pensar que podría entrar a los Mugiwaras por el simple hecho de que es un personaje que tampoco ha terminado de evangelizarse, que podría hacerlo sin ningún problema de aquí a según vaya avanzando la serie porque segurísimo que está en guano, aunque no lo hayamos visto. Pero que a diferencia de con los demás Mugiwaras, este no tiene ese feeling que pueden tener los demás Mugiwaras antes de ser propiamente Mugiwaras. O sea, todos tienen pues eso como cierta cercanía. Durante el Nies Lobby, pues Frankie estuvo casi como un Mugiwara más y así con todos. Pero es verdad que Caesar no termina de encajar en la tripulación respecto a carácter. Aunque también en defensa de Caesar recordemos cómo era Nico Robin, que era una asesina sanguinaria que le sudaba pollas partir 200 columnas vertebrales de una. Sin embargo, Caesar tiene muchísimos puntos a favor por los que podría ser un aporte tremendamente interesante a la tripulación. Y ahora vamos a comentarlos porque son unos cuantos. Lo primero de todo, una de las tres condiciones que tienen que cumplir los Mugiwaras y que en Caesar se da bastante especial y es el estilo de combate bastante peculiar. Caesar se apoya totalmente en su Akuma no Mi tipo Logia, que esto también es importante destacar porque no hay ningún Logia en la tripulación y entrando Caesar se completarían dentro de la propia tripulación los tres tipos de frutas. Paramecia, Zoan con Chopper y Logia en este caso con Caesar. Segunda condición de los Mugiwaras. Un rol dentro de la tripulación. Caesar podría ser el científico, el cual complementándose con los Mugiwaras sacaría un juego terrible. Imaginaos que Caesar, como buen científico que es, seguramente el segundo mejor del mundo después de Vegapunk. Trabajando como carpintero mano a mano con Frankie, entre los dos, entre ciencia y carpintería, podrían montar una de suplementos extras al Sunny, que lo haría pues ya un barco muchísimo más de temer de lo que ya realmente es. También se podría mejorar las Rumble Ball de Chopper, que ahora mismo se convierte en el Monster Point, pues algo más, un extra o que pueda durar más tiempo con el modo Monster Point o lo que sea. El traje de Sanji, aplicando ciencia de Caesar seguramente mejoraría muchísimo. El propio cuerpo de Frankie, también que tiene muchas modificaciones genéticas, pues con alguien como Caesar, que es un científico, pues vamos, blanco en botella leche. Es decir, vemos que ya cumple esas dos condiciones, la de aportar a la tripulación, que sin duda aportaría un montón, y un estilo de combate peculiar, y además podría aportar más cosas dentro del propio barco también, más allá de su rol como científico, sino que podría aportar muchísimo humor por dos principales razones. El primero es que habría un nuevo integrante dentro de ese pequeño grupo, dentro de los Mugiwaras, del grupo cobarde, ¿no? En este que están Chopper, Usopp y Nami, pues bueno, pues Caesar, si entrase en la tripulación, lógicamente entraría como integrante de ese grupito. Ahí ya podría dar risas, pero donde más risas nos encontraríamos sería en esta segunda parte, en esta segunda opción, que es la siguiente. Tendríamos un nuevo pique a bordo, donde Zoro y Sanji no serían los únicos que no se soportarían recíprocamente, sino que también tendríamos el nuevo pique, Chopper contra Caesar, quien ya hemos visto en más de una ocasión, en Punhazar, en Worldgate y en varios sitios, que no se soportan mutuamente, o sea, son como el Jin y el Janos, y sería súper gracioso, además de los piques tontos, pues también, por ejemplo, como cuando uno de los dos consiguiese una gran hazaña, como por ejemplo Chopper, que consigue ahora curar el tema de las Smiles en Wano, y consiguen que todos vuelvan a tener sus nuevos registros, pues que Caesar estuviera jodido, porque ha conseguido neutralizar algo que Caesar habría creado. Entonces como que no le da la enhorabuena, sino como, bah, eso yo también podría haberlo hecho. O que Caesar consigue, pues yo que sé, alguna de las cosas que he comentado antes, meter una mejoría de cojones al cuerpo de Frankie, que sabemos que Chopper es súper fanboy de cuando Frankie hace cosas nuevas con su cuerpo. Pues claro, como esa cosa nueva vendría de Caesar, sería muy gracioso ver a Chopper como flipándolo, pero a la vez intentando cortarse porque lo ha hecho su enemigo de tripulación, Caesar. Es decir, podemos ver que daría muchísimo juego en la tripulación, tanto en tema de combate, de aportes al grupo, de risas, un personaje que realmente es súper completo, pero que chirría con el tema que os estoy comentando de carácter. Es lo único que me falla, pero bueno, cualquiera puede evangelizarse en One Piece, ha quedado clarísimo. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llegaría también, bueno, mención especial a Carrot, perdón, quien sí que creo que se unirá a los Mugiwara, porque está muy junta a los Mugiwara y porque cumplen las tres condiciones que estoy todo el rato comentando. Y también comentar que seguramente en el chat, en el cual quiero que participéis y me digáis cuál creéis que vosotros que también podría ser un buen Nakama, me imagino que muchos estaréis pensando en Monette. Para mí Monette no termina de encajar como Mugiwara, además de que ahora tal vez está muerta, tal vez no, no lo sé, pero yo a Monette no la veo como Mugiwara que queréis por encima. Y nada más, Nakamas, muchísimas gracias por estar aquí viendo este videíto, soportando a Tito Quinto una vez más. Suscribíos al canal, Nakamas, si todavía no lo estáis, que tenemos que seguir creciendo. También seguidme en el YouTube morado que tenéis en la descripción. Aportad vuestro comentario creyendo que Mugiwara, o sea, como que personaje, podría ser un Mugiwara. Y nada más. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.